Pues ahora a esperar el resultado, a mí me habéis encantado, así que le dan un saludo a la cámara que nos están grabando, ahí, saludad a la cámara y mucha mierda como se dice, ¿no? Adiós chicas. Hay que decir que este grupo el año pasado ganaron en categoría Baby y como podéis ver son todos muy pequeñitas. Para que no diga que los pequeños no desnivelen. Esta canción pone al público los pelos de punta. ¡Qué fuerza, madre mía! Si hubiese premio a los mejores bailarines son estos. Sin duda, sin duda. ¡Vamos! Bueno, los padres de estos niños, que no lo sabéis, también bailan, que compiten en categoría Mega Crew. Y bueno, es una pasada. Ya lo veréis luego, más tarde. Que les viene de nacimiento a estos pequeñazos. Ah, temazo. Este grupo es de la Escuela de NG y sus coreógrafos, por lo que veo, son cuatro. Creo que es David Olea, Óscar y Ciar. Y la otra chica, no me sé su nombre. La Escuela de NG es de David Olea. Me encanta porque este grupo tiene muchísima expresión en la cara. Y no solo es bailar, sino expresar tanto con el cuerpo como con la cara. ¡Están haciendo popping! ¡No me lo puedo creer! Aún no se ha metido este estilo. ¡Olé! Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Es verdad o no que los pequeñazos dan fuerza. Madre mía. Apuestan duro. Fuerza, coordinación y técnica. Gracias.